Muy buenas gente, en este vídeo vamos a estar viendo cómo enviar formularios sin utilizar PHP ni ningún otro lenguaje de backend y ni siquiera utilizaremos JavaScript, ya que lo haremos a través de una API que funciona muy bien. Os advierto de que si no os convence esta API, al final del vídeo os dejo otra alternativa que es totalmente gratuita. La API que veremos en este vídeo tiene una versión gratuita, pero si queremos más ventajas habrá que pagar. Así que, comencemos. Lo primero, nos vamos a la página de FormsPre, que tenéis el link en la descripción. Aquí vamos a pulsar sobre Getting Started y nos vamos a registrar. A la hora de registrarnos nos mandarán un correo para que verifiquemos la cuenta, así que simplemente lo verificamos. Una vez con la cuenta creada, lo que haremos será añadir un nuevo formulario. En el nombre podemos poner cualquier cosa y en el correo debemos poner aquel al que queremos que le lleguen los formularios. En mi caso, yo quiero hacer una página web en la que los formularios lleguen a mi correo, así que lo pongo. Una vez con esto creado, tenemos esta página donde nos dice que el endpoint de nuestro formulario es este enlace. Lo único que debemos hacer ahora es copiar este enlace e irnos al código fuente de nuestra página web. Aquí, en la etiqueta de tipo Form, que es la que representa nuestro formulario, vamos a poner la propiedad de tipo Action y ponemos que sea igual al endpoint que hemos copiado antes, entre comillas. Y también añadimos la propiedad Method, que vamos a poner que sea Post. Ahora en el botón con el que enviamos el formulario, nos tenemos que asegurar que exista la propiedad Type y que tenga el valor Submit. Si vosotros no lo tenéis, pues lo ponéis. Y ya estaría. Lo único que tendríamos que hacer es abrir nuestra página, rellenar los campos del formulario y darle a Enviar. Como veis, nos redirige a esta página en donde nos dice que se ha enviado el formulario correctamente. Y si nos vamos al Gmail, nos ha llegado el correo con la información que habíamos introducido en el formulario. Si queremos volver a la página original, tan solo pulsamos en Regresar al sitio original. Con la versión básica de Forms Pre, podemos enviar un total de 50 mails mensuales. Una cantidad muy pequeña realmente para según qué proyectos. La versión de pago tiene muchas ventajas. Además de una mayor cantidad de mails, también vas a poder mandar archivos, por ejemplo, de vídeo, de audio, de texto, de lo que sea. Activar algunos bloqueadores de spam, redirigir a otra página al mandar el formulario, etc. Tenéis todo esto en su página web. Sin embargo, como sé que muchos no estáis buscando pagar por ello, tal vez os resulte mejor la alternativa de Forms Submit, cuyo vídeo os dejo por aquí arriba y también en la descripción. La parte buena que tiene Forms Submit es que es totalmente gratuito. No hay límite para enviar mails, es decir, podrás enviar todos los formularios que quieras. Y además no hay ni siquiera que iniciar sesión en nada. Sin embargo, no vais a poder enviar archivos que no sea el propio formulario, es decir, no vais a poder enviar archivos de texto, de audio, nada de eso, de ninguna manera. Y su funcionamiento es algo más lento que Forms Pre, pero vamos, que sigue siendo muy rápido y no se nota prácticamente. Así que nada, espero que os haya sido muy útil este vídeo. Si es así, darle me gusta, compartid, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.